Amigos, amigas de Soy del Rojo, muy pero muy buenas noches. 22.15 arrancamos esta nueva transmisión en vivo para compartir junto a ustedes con toda la información del Club Atlético Independiente para divertirnos también y entretenernos en estos tiempos de cuarentena que por ahora ya se ha confirmado continúa dos semanas más. Hoy, 25 de mayo, feliz Día de la Patria, por eso el buzo de la selección argentina y obviamente vamos a estar ya mismo con Juan Ignacio Ejido hablándote de todo lo que tiene que ver con el mundo independiente. Hola Natu05, hola Marcelo Chelo Juárez, a ver si ya lo tenemos a Juanchi para que se sume a esta transmisión y arrancar esta semanita que tenga seguramente algunas novedades por ahí con respecto a algunos jugadores, a la situación fundamentalmente de algunos futbolistas. Hola Juan B. Querido, que dice Hola Chinito, Chinito, estoy a punto de hacerme tu corte. Buenas noches. Hola Gonza, querido. Bueno, anímese, anímese Gonza. Después hay que bancarse las críticas, ¿no? Usted ya lo ve todos los vivos. A ver, lo vamos a sumar a Juan Ejido. Lauti Romero, hola crack, Lauti querido. Hola Chino, dice Lu Gargaglioni. ¿Cómo va Lu? Muy, pero muy buenas noches. Y ahora está con nosotros el señor de la gorrita de Soy del Rojo y de su pared celeste. ¿Cómo anda Juanchi? Buenas noches. ¿Cómo le va señor? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte usted. Feliz día de la patria. Bueno, feliz día, feliz día. Muchas gracias. Y bueno, también desearle feliz día a todos los hinchas independientes que se suman a este vivo de Soy del Rojo. El corte cambió. El corte cambió bastante, me parece, ¿no? ¿Te retocaste algo? No, no, no. Para nada. A mí me gusta menos que la semana pasada. A mí no. Yo pensé que me ibas a decir, bueno, ya se está sentando de a poco, como yo te había comentado. No, ¿te gusta menos? Me gusta menos. No sé que sos sincero. Por lo menos con eso sos sincero. No, con todo. Con todo soy sincero. Vos también tendrás que ser sincero y dar algunas explicaciones de publicaciones que hiciste en las redes sociales, ¿no? Uy, ya sabía que ibas a arrancar con eso, ¿eh? No tengo ningún problema. Pará que le haga unos comentarios y la seguimos. Juan Manuel Lupori dice Vamos Rojo. Hola Juanchi, te saluda Natu. Hola. Luciano Moriones 23, que saluda también. Abrazo grande. Cheto, ese corte chinito, saludos, dice Rodri López. Bueno, Juanchi para vos. Ejido, saquese la borra, por favor. Dice Jere Cape. A mí me gusta el corte. Dicen a tu 05. No seas malo, dice Lugar Gaglione. Le queda re lindo. Gracias, Lug. Bueno, tampoco mentirme, ¿no? Pero bueno. Me quise parecer a vos, Chino. Ah, mirá. De ahí venía. De ahí venía, Jido. Mirá vos. Metiste maquinita al final. Uf, ¿y de qué manera? Tremendo. A ver, mostrá. ¿Hay degradé o no? No, 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 no. Sin degradé. Pero está muy prolijo eso. ¿Fue usted mismo? ¿Prolijo? Sí, yo lo veo prolijo, qué sé yo. Ah, es un desastre. Soy buena onda. Tengo que darle algunos retoques, un poquitito más de forma y demás. ¿Fue usted mismo el corte? Sí, sí, me lo hice yo y le corté el pelo también a mi papá. Sí, mi vieja, ¿viste? Yo ayer me estaba cortando el pelo. Sube mi vieja y me dice, ¿qué te hiciste en el pelo? Estás quedando horrible. No te pedí opinión. Igual gracias, pero... Claro, gracias por la buena onda. Igual a mí me pasa lo mismo. Cada vez que me corto, pero mirá cómo te raspaste. ¿Viste? Me dijo, no, muy corta a los costados. El tema es que sí, le mandé... Le mandé pau, pero yo también le mandé a cero. Está bien, estamos ahí, estamos en cuarentena, estamos encerrados, bueno. Por eso, esto va para largo. Va para menos un mes más seguro. Sí, Alan Estrada dice, no le des bola a Chino. Esa facha necesita licencia para manejarse. Grande Alan. Criptodonte que dice, Chino, es una semana de asentamiento del pelo. Ah, bueno, bueno, va variando, ¿no? Entre cuatro, tres, cuatro días. Según el cabello. Saludos maestros, dice Mati Correa, abrazo grande. Ejido tiene más entrada que el Bebo, dice Sobre. ¿Te queda bien, Juanchi? Pensé que era peor, dice Natu. Buenas, Juanchi, dice Lugar Gavillones. La gente que se va sumando, Rodri, que se ríe a la transmisión. Muchachos, el video queda grabado para verlo mañana. Me tengo que ir a laburar ya, dice Leo Botini. Vaya, Leo, después nosotros se lo vamos a hacer llegar. Quédense tranquilos que lo va a poder ver. Gracias por el aguante de siempre. Muy bien, trabajando un 25 de mayo. ¿Qué haces, Agustín? ¿Qué haces, Juanchi, tanto tiempo? Por el aguante de tiempo, grande Pablo. No sé cómo sabe mi nombre. Ojo, me parece que estás medio enojado, ¿no? Ese ¿qué haces, Agustín? Porque por lo general te decía chino. Chino, sí. Me parece que Pablito te hizo un poquitito la cruz, me parece. No sé cómo sabe mi nombre tampoco. Pero bueno, bien. Agustín Chino Rosa, en verdad, es un periodista prestigioso usted. Uf. Nada más que sos humilde y tratas de no reconocerlo, pero es la realidad. Viste, Busito, ¿no? Juanchi ahora se fue de plano, pero está ahí el de la Asociación de Fútbol Argentina. No sé cómo no tenés frío. ¿Por qué? ¿Qué estás, en contra de la selección? No. ¿Por qué me apuntás allá para ese lado? Digo, porque me parece que es una camperita. ¿O es un buzo? No, camperita. Y bueno, por eso, una camperita. Pero debe ser de las camperitas finitas, me imagino. Bueno, por eso. Usted siempre está en remera, con el ventilado prendido. Cuando hay 5 grados, no sé qué me viene a decir de temperatura. Y porque yo no tengo frío nunca. Tomi Cuello, que dice Fachero Juanchi. Facherito, falta que alguien agregue, si no lo pongo yo. Saludos de Río Negro, dice Mauri Lagos. Abrazo grande. Abrazo. Dice Amac Lindable, Lindbadel. Beso grande también. Me cuesta, ya me voy a aprender el apellido. Quédense tranquilos. Empanadas. Pará, pará. 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 Porque dijiste, te tenés que aprender el apellido. ¿Ya el de Tomás Llano, te lo aprendiste? El otro día, la repercusión que tuvo la historia que subiste, Juanchi, de Tomás Llano, muy graciosa, muy divertida. Estuviste bien. Yo lo reconocí. Pero ahora lo digo bien. Obviamente ahora cuando se sume Tommy, lo voy a leer como corresponde. Natu, que se ríe. Hola, Cracks Rojo, dice Rojo Rey de Copas. Puro Rojo Independiente, dice Hola Genios. Gracias por sumarse. Ayer encontré una foto del chino con la del rojo, dice Puro Rojo Independiente. Mirá. El Gran Diablo 2002, dice Saludos Diablitos Queridos. Hola, dice Mauri Lagos. Hola, Chero Juárez. Bueno, 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 basta de halagos. ¿Qué es esto si no? Dice Gonzamarino. No se encanuten lo del sorteo, dice Seba Blanco Case. Bueno, a ver. Vamos, ustedes arranquen a hablar del rojo. Bueno, Clau. Te hacemos caso, Pablito. Sus deseos son órdenes. Sí, 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 claro. A ver, el sorteo. Mirá, hoy es 25 de mayo, obviamente. En cuatro días. En cuatro días nada más. Se va el kit. Soy del rojo con el termo. La remera y la gorrita. Déjeme. Es correcto esa información, Juanchi. Sí, 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 sí. Sí, obviamente. Si pifiamos con lo que hay en el sorteo, estamos complicados. Pero sí, el termo Stanley de Soy del rojo, la gorrita fenomenal. Y esa remera que también es fabulosa. Muchas personas se confundían. Pensaban que era un buzo. Y les tuve que aclarar que es una remera. Mucha gente pregunta, ¿viene firmada por Ejido la gorra? No. No, ok. No, no, no. Pobre el ganador, si no. Me gustaría ir con toda la foto tuyo para poner en mi visita de luz. Dice Nico Villarroel 10. Le lee el 10, ¿no? Grande Nico, compañero nuestro en el cielo del rojo. Impresionado. Pasan los días y la plata no aparece para los pagos. ¿Qué va a pasar? Dice Navo 86. Bueno. ¿Llegó la plata de Figal, Juanchi? Por ahora no. Por ahora no. O por lo menos eso es lo que comunican desde el club, ¿no? Que todavía no ingresó el dinero desde los Estados Unidos por esa venta que se efectuó hace seis meses por Nico Figal. Pero bueno, debe llegar sí o sí en esta semana para ya el primero de junio como fecha máximo se pueda pagar a esos ocho futbolistas a los que se le adeuda el contrato. Bueno, ¿cómo se demoró ese tema, eh? Habría que ver qué ocurrió en el medio. Pero bueno, claramente es un dinero indispensable en este momento para estos jugadores que todavía se les debía mucho y que no habían arreglado, ¿no? Ese grupo de ocho. La plata iba para ahí. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente ya se le había pagado a los más jóvenes también un porcentaje de abril. Pero bueno, en definitiva quizás la deuda más importante termina siendo con estos ocho futbolistas. Así que esperemos que en los próximos días Independiente pueda cumplir y pueda por lo menos pagarle hasta el 31 de marzo sus jugadores. A ver, vamos a contar una novedad del club que muchas veces la gente obviamente consulta por qué va a pasar con los socios, ¿no? Y las socias Independiente que en este momento obviamente continúan pagando la cuota, quienes pueden y que también preguntan a ver qué es lo que va a ocurrir acá a futuro por los beneficios y por algunas otras cosas que estaba pensando el club y que hasta que anunció, ¿no? Lo que tiene que ver con abonos y asociados hace algunas semanas. Bueno, hoy lanzó este programa Unidos, una nueva forma de interactuar con los socios y con las socias y de agradecerles de alguna manera el continuar pagando su cuota y seguir ayudando al club en este momento. Sí, sí. A ver, estaba más que claro que Independiente iba a empezar a lanzar distintos beneficios para los socios por este esfuerzo que nosotros venimos comentando hace varias semanas que vienen realizando pagando día a día la cuota o mes a mes, mejor dicho y colaborando con este contexto y con esta situación que es realmente compleja a nivel mundial y que termina afectando también a todos los clubes del fútbol argentino. En este caso, lo que más nos importa a nosotros es el tema Independiente y bueno, lógicamente que creo que es importante que los socios demuestren que aman al club y los que pueden, lógicamente, los que pueden porque la situación económica también nos termina afectando a nosotros que puedan seguir pagando la cuota. Así que la verdad me parece un muy lindo gesto por los hinchas del Rojo que pueden y bueno, el Rojo trata de retribuirle con algunos beneficios que no sé si los tenés vos ahí a mano no sé si estás con la compu pero son varios beneficios son cinco sorteos en total se van a realizar todos los miércoles así que bueno, la verdad que es un mimo para los socios independientes que, repito, están haciendo un esfuerzo bastante importante como para estar al día. Ahora te voy a decir todos los premios los tengo aquí abiertos pero obviamente quería que primero adelantáramos de qué se trataba la iniciativa hay que sortear un autógrafo de Gio dice Ari Mira me sumo a esa Juanchi, a mí solo cuando pongo el número de socios en la página de Unidos no me sigue para adelante pregunta Puro Rojo Independiente no sé si vos intentaste ya Juanchi No, no intenté porque la verdad no quería acceder a esos beneficios o sea, no es que no quería pero me parece me parece más prudente y más lógico que puedan acceder a los beneficios el resto de los socios probaría, pero a ver le sacaría la oportunidad quizás a algún socio independiente y demás y no estaría bueno porque digamos, me parece que el beneficio tiene que ser fundamentalmente para ellos no para nosotros que si bien somos socios y que estamos al día y todo eso me parece que que lo conveniente y lo mejor sería que obtenga el beneficio otra persona bien, abrazo grande a Guido Valeri también aquí saluda buenas muchachos como siempre con ustedes abrazo grande a los dos gracias Seba por su madre abrazo Fer Chubaras que dice buenas noches chino buenas noches chicos chino la próxima quiero una adidas roja bueno, esta es la de la de la selección la de la afa ¿no? día de la patria vamos a repetir para Fer Chubaras sí, ¿no? raro raro porque no sé si hubo alguna fecha de independiente y demás pero por ejemplo cuando estuvo el himno digamos el día del himno sí que nosotros en Soy del Rojo hicimos digamos fuimos subiendo distintos materiales con respecto al himno de independiente me llama la atención que en esa oportunidad no te calzaste ¿quieres que me ponga un himno? ¿cómo sería? no, no, no que te pongas algo representativo de de independiente bien perfecto hoy es el día de la campera porque ya el otro día cuando me preguntaste y que no cumpliste aparte el viernes pasado si sabía una canción independiente vos te ibas a a rapar por completo me parece no, no te dije eso ¿cuál era la apuesta? sí, era algo parecido no, la verdad la verdad es que no me acuerdo pero esa esa no era la apuesta bajo ningún punto de vista la gente que generalmente tiene más memoria que nosotros nos puede nos puede ayudar pero bueno en definitiva me pusieron a prueba y me parece que pasé el desafío ampliamente sí, a ver entonces ya tu chicana queda antigua no, a ver si pasar la prueba cuando te piden una canción de independiente es cantar el 25% del tema bueno si vos calificás así yo por lo que tenía entendido cada vez que me presentaba en el colegio en todos lados en la facultad también de mínima tenías que tener un 70% aprobado hecho bien vos metiste el 25% de la canción no sé hasta qué punto es aprobado pero bueno estaría bueno que nos aconsejes dónde estudiaste dónde te fuiste a preparar que con un 25% te terminan aprobando a ver te debíamos las cosas que van a sortear y que te vas a poder ganar a través de la página oficial independiente en este nuevo programa que se llama Unidos mirá te leo camisetas oficiales botines cinta de capitán renovación del abono bonificación de la cuota remeras del bocha asistencia a entrenamientos partidos conferencias de prensa y algunas cosas más digo son interesantes las cuestiones obviamente muchas de ellas dependen o algunas de ellas dependen de que vuelva la actividad y que vuelva el futuro y que vuelva el futuro con público como por ejemplo el tema de la ONU el tema de la conferencia de prensa y demás si ganas de la conferencia de prensa seguramente nos crucemos por ahí también se agrega ese desafío pueden conseguir la firma de Juan Chigido de manera muy fácil así que hay tantas cosas mejores que eso bueno está bien pero ya que estamos ahí digo se puede sumar como beneficio bueno muy un lindo programa hay que ver como se desarrolla pero ya veo que mucha gente de rojo ya se ha prendido a esta iniciativa si yo ganar el premio de jugar en el Libertadores de América pido el cambio de los dos minutos dice Tomás Llano Llano Juanchi ¿cómo es? Tomás Llano ah bien ¿está bien? bien perfecto excelente dice Lugar Gaglione ¿a qué hora del miércoles salen los ganadores del sorteo? pregunta Patrón Felipe parece que es por la noche no me acuerdo bien no sé si mira sinceramente eso no lo comunicaron en el club la verdad te soy sincero no pregunté imagino que a ver ni bien se sepan los ganadores serán publicados en las redes sociales y seguramente se van a comunicar con él o la ganadora digamos por mail o por teléfono por eso también en esto de unidos te piden que dejes tu mail y tu número de contacto me ofrezco jugar independiente de cualquier puesto menos de arquero dice Pablo Daniel abrazo grande a Nahuel Kiwi buenas noches Chino buenas noches Juanchi dice Juan Frakoco Juanchi cuando amistoso contra IFZ mi equipo de FIFA dice JP738 hoy tenemos torneo quizás para mañana abrazo grande a Dante Valeri también prendido la abrazo yo me ofrezco independiente a los Amorevieta duro y lento pero pego y pongo huevos dice Perchu Aras como andan vamos rojo dice Tiago Toncala la camperita del pollo de la instrumentaria suplente de estudiantes dice Balmo Juanchi poniendo los puntos te quiero así en mi equipo dice Perchu no sé si vieron el libro de Dulconale Rusal dependiendo de la gestión Moyano dice así qué opinión le merece lo que dijo dice Juan Fracopo no vi muy poquito vos Juanchi no yo vi los primeros cinco minutos sinceramente iba iba entrando de a ratos pero la verdad no no lo escuché te soy completamente honesto y sincero sí escuché los primeros cinco minutos en donde empezó a hablar Ale acerca de los distintos beneficios que van a tener los socios independientes que estén al día pero después no no lo escuché sé que duró si no duró una hora pegan el palo porque creo que estaba pactado para las 20 y me acuerdo de ver eran 20 y 55 y seguían hablando así que seguramente habrá durado casi una hora o la hora que te permite Instagram pero sinceramente no lo vi 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 un fragmento nada más Belconde dice ustedes dos se ponen de acuerdo para sacarme los tres puntos a mí después se pelean siempre dice Belconde no peleen chicos se ríe Rodríguez López tratamos de ser justos nada más que Belconde no lo entiende sabés que recibimos los mensajes el viernes de hinchas yo también intimidantes algunos siempre los viernes jugamos con ustedes para divertirnos en conjunto también pero intentamos ser los más justos posibles el que primero aparece es el que primero le damos los puntos es justo yo lo que le trataba de explicar es que a ver uno cuando manda el mensaje lógicamente a vos te va a aparecer primero por el simple hecho de que tenés digamos tu wifi y tu mensaje se va a enviar primero para vos pero no significa que a nosotros después nos lleguen en ese orden a nosotros si nos llega por el orden correspondiente a una persona que recién manda el mensaje le va a saltar que está enviado por más de que no se haya enviado antes que otro y quienes no hayan participado los invitamos el viernes en las noches del juego del sodio rojo nos divertimos un ratito Gerardo dice buenas noches genios abrazo grande buenas vitalicios entramos en los sorteos pregunta Clau Presa sí lógicamente a ver todos los socios que estén al día a la bolsa muy bien si hoy se cumple en 32 años que ganó su último título el boche ya que independiente le ganó 2 a 1 armenio dice Pablito a mí me garpa una foto con Juanchi dice Seba vamos rojo crack vamos rojo dice Tiago hola dice Leandro Fernández 4659 que el chino deje de decir 738 y bueno pero la gran pregunta en ese caso JP es para qué te ponés JP 738 explícame eso por favor te lo pido la cuenta completa claro claro cómo se participa del sorteo ya estando el día entras pregunta Rami a ver estando el día ya participás después lógicamente tenés un link que es unidos.club a independiente.com en donde vos podés dejar tus datos y ahí vas a tener una doble chance claro .com.ar y ahí vas a tener la oportunidad de tener una doble chance crack Magic Ejido dice Ale Rodríguez como se nota que tiene que jugar de titular dice Javier Aielo muchas gracias traumatólogo especialista en tobillo y pie saludos dice Alberto muy bien Alberto muchas gracias complicado los bancos a muerte vamos a salir de la crisis a defender lo que es independiente que somos rey de copas dice Tiago Tiago está muy optimista mira abajo de ese aparece Nacho Ortiz 0911 que dice aguante boca carajo muy bien más gente de otros clubes que sigue metiéndose en los vivos del sodio del rojo vamos a saludarlo vamos a saludarlo como rey de copas que somos un saludo grande muy bien de la altura perdón van a decir algo importante de la realidad negra del club dice Zoom rojo 7 o van a seguir hablando de premios de jugar en el estadio o de camperitas avisen porque es así los miro otro día dice Zoom rojo a ver nosotros siempre hablamos acerca de todos los temas no le esquivamos a ningún tema que pase cuando estuvo el tema de la deuda lo contamos cuando estuvo digamos el acuerdo lo contamos en este caso la actualidad y lo reciente es esto es este beneficio que van a tener los socios por eso comenzamos hablando de esto no es que nosotros tratemos de esquivar alguna temática sino que simplemente es lo novedoso porque por ejemplo a ver hablar de la deuda del plantel ya queda muy atrás porque lo único que falta es pagarles que vamos a seguir digamos hablando de que todavía no se le pagó es como hablar de que con Leandro Fernández no hubo ningún avance con Roa tampoco o mejor dicho con Deportivo Cali tampoco para renovarle a Diego Mercado tampoco entonces vamos a la actualidad a lo puntual a lo nuevo a lo novedoso y en este caso es esto de Unidos que lo lanzó hoy tempranito independiente pero lógicamente todas sus consultas vamos a tratar de contestarlas por eso tanto el chino como yo siempre leemos todos los comentarios porque bueno esto es unida y vuelta nosotros dos somos digamos los que quizás podemos tener un poco más de información pero digamos nuestra labor no se podría desarrollar sin ustedes así que digamos sus preguntas siempre las vamos a tratar de responder nada más que simplemente queremos comentar esto como como novedoso y me parece que está bueno porque quizás hay socios hay hinchas que hoy no estuvieron en las redes porque probablemente estuvieron trabajando y terminan de comer ponen en el vivo y se están enterando quizás en este momento acerca de estos beneficios así que me parece que está bueno digamos informarlo de esta manera firmo abajo juanchi hola chicos le hago una pregunta para la gente del interior ¿a dónde hay que hacerse socio por internet? en la página en la página oficial de independiente en cluba independiente punto com o punto com punto ar la verdad no no me acuerdo punto com punto ar bueno ves acá por ejemplo en casa tengo cluba independiente punto com capaz es con con los dos capaz es con los dos sí punto com y punto com punto ar los dos y en ese caso vas a la parte de socios que te aparece en el margen derecho y ahí aparece un cartelito que dice asociate mirá si entras ahora a cluba independiente punto com obviamente no ahora sino cuando termine el vivo va a quedar igual te aparece podés realizar trámites pagar tu cuota o asociarte de manera online directo te aparece un cartel apenas ingresás a la página y si no obviamente esta era la opción que dijo Juanchi pero bueno obviamente el club está intentando que más gente se sume y que obviamente los que ya están no dejen de pagar yo no tengo tarjeta como para pagar mi intención es esa pero no hay otro medio dice Fedecai yo creo que sí se puede investigar también eso en la página independiente tendría que chequearlo o en todo caso un amigo si te puede hacer la gauchada de prestarte la tarjeta y vos después le pagás en efectivo habría que ver cómo encontrarle la vuelta pero habrá más alternativas hoy se cumple el año de que le gané a Juanchi a la Play por primera vez dice Lucho Moretti no sé si alguna vez pasó eso que me ganó en la Play porque la otra vez estábamos hablando 35 partidos le saco es decir 35 y seguramente me debo estar olvidando alguno es hiper nieto hiper nieto a ver hola dice Franco Farías abrazo grande a Rodríguez que se ríe me da curiosidad la almohada del Bocha dice Balmo ¿cuándo hablas Puzzi con Burruchaga? pregunta puro rojo independiente imagino que en estos días imagino que en estos días ya tienen que empezar a diagramar lo que es el futuro hoy se confirmó que que bueno en sí no es que se confirmó sino que lo confirmó Alejandro Domínguez que que se iba a reanudar la competencia tanto de la Libertadores como de la Sudamericana así que bueno lógicamente eso termina obligando a los clubes a volver en un corto lapso de tiempo en un corto lapso de tiempo me refiero quizás a septiembre a ver desde Conmebol lo que quieren es que el fútbol vuelva en septiembre la mayoría de las federaciones principalmente la argentina y la brasileña desean que sea a partir de octubre para darle un poquitito más de cuidado y tomar los recaudos necesarios para que los futbolistas no se condajen y demás pero en sí digamos empiezan a planificar sí empiezan a planificar empiezan a charlar hay muchas cuestiones todavía para resolver bueno ahí te lo busé y NPE tiene posibilidad de clasificar a copas internacionales en el año 2021 porque justamente la Conmebol anunció que tanto Sudamericana como Libertadores este año continuarán como mencionaba Juanchi recién un dato importante sobre todo porque obviamente puede beneficiar en cuanto a lo futurístico pero también en cuanto a lo económico en caso de que Independiente siga y avance en las fases de la Sudamericana en este caso ¿qué onda papá? dice Franco Quevedo mierda que se puso poético Ejido dice Sobre por favor saquen mesa 2 bueno ya estaba contestada la de Fede Kay ¿quién es ese que habla ni lo conocen? que cierra la boca acá se respetan mayormente estas dos personas únicas hace que más respeto así que más respeto para el Chino y Juanchi dice Tomy Cuello el Chino y Ejido candidatos en las elecciones de CAI 2021 dice Lucho Moretti cuando pase todo esto para espejar nos vamos al tropi dice Perchugaras directo me gusta que eran de Juanchi explícame que es el tropi porque yo quedé en offside ¿qué? ¿no sabés lo que es el tropitango? Juanchi no, no sé qué ¿nunca escuchaste hablar del tropitango? no bueno alguien que le pueda explicar a Juanchi el tropitango es un lugar icónico de Cumbia en la zona norte muy reconocido hay un trago pero yo soy de zona sur ¿por qué lo tendría que conocer? y porque vos me preguntás por el bosque y yo soy de zona norte y lo conozco pero el bosque es conocido mundialmente vos vas a a China decís el bosque y lo conocen pero el tropitango también escuchame una cosa ¿quién de acá no conoce el tropitango? yo bueno vamos a ver vas a ver si hacemos una encuesta ¿qué es más conocido? el tropi o el bosque y acá en el bosque caminando bueno acá hay mucha gente de zona sur como teniendo en cuenta ese dato demográfico el bosque tiene publicidad en radio y publicidad en la ruta vos estás yendo para Mar del Plata y tenés publicidad del bosque el tropi no lo escuché nunca en mi vida bueno vamos a ver qué dice me sorprende la verdad que me sorprende porque es muy conocido sobre todo en el ambiente de la cumbia porque obviamente de eso se trata pero bueno es un buen lugar vamos a ir Juanchi yo me sumo a Fer Chubaras bueno cuando vengas para zona habrá que esperar hasta el año que viene igual pero bueno sí claro o por ahí un poquito más puro rojo independiente yo me hice socio fines de abril no me llevo el carnet todavía me dijeron en los siguientes días ¿me puede llegar ahora? sí 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 seguramente ahí hay un tema con los transportes en todos lados con los envíos y demás pero eso es a nivel general Juanchi me presta la tarjeta dice Balmo ¿para cuándo un asado chino ya que se ven ricos? dice Pablito bueno cuando vuelva toda la nueva normalidad ojalá que haya asados de muchas personas por ahora solo con la gente que está en casa Pincho Serrano que saluda dice hola saludos para mi abuela que es fana del rojo dice Alancay y no caí porque iba como chiste me imaginé por cómo había arrancado pero no caí en la trampa creo que hay 0 chance de clasificar a Sudamericana la única que podemos clasificar es a la Libertadores dice Tomás Llano Moyano dice Pagani ¿quién es el que sube las notas del Kun a Sudio del Rojo? pregunta Balmo nos vamos turnando nos vamos turnando en este caso si se está subiendo algo en este momento ahí lo tenés a Nico Villarroel10 si querés le podés mandar un mensajito nos subas esa nota y listo bien muy bien hola Juan Chiquerillo dice Loca Ropa un abrazo grande muy recomendable muy recomendable a Loca Ropa ¿cómo no sabés lo que es? ejido mamita vivís en un termo dice Villarroel ejido ¿cómo conoces Tropi? te fuiste a la bebé dice Puro Rojo Independiente la casona de la noche es la que va dice Gryptodonte la casona dice Andiago Cay vamos chinito dice Villarroel el bosque es lo más yo creo que voy a la guerra es el baile más conocido de Cumbia dice Percho Varas estoy con Juanchi no conozco Tropi dice Balmo yo soy de Herli jamás escuché Tropitango dice Lucas Mujica yo tampoco lo conozco dice Natu yo no lo conozco dice Tommy yo no lo conozco el bosque sí dice Belcondi Belcondi el Tropi es conocido Juanchi dice Joaquín Molinari el Tropi lo gana tiene años luz dice Percho Varas yo no conozco ni el chiste el Tropi ese dice Pablito saludo a Juan dice Fermadero un saludo grande para Fer bueno la gente que se copó con los boliches acá hacemos un poco de todo bueno al que quiera cuando termine cuando pase todo esto cuando ahora los boliches hacemos una estampada de Soy del Rojo al Tropitango que quiera venir se puede sumar ¿te parece Juanchi? sí obvio ahí leé no no obviamente que no ahí leé el de Balmo ganó Juanchi por afano ganó el bosque pero robando pero antes voy a leer la otra que había preguntado Balmo porque acá tratamos de leer todos los comentarios que dice ¿qué opina de los nombres que tiró Ritondo? un poco lo contamos porque justo el viernes si no me equivoco fue que el Maxi Table no lo leas por la duda ok no bueno se fue el Maxi Table se fue de tema escuchame Juanchi te decía el tema de Ritondo y los nombres que tiró que fue el viernes lo dijimos Lustó Marcón y Redrado y se me escapa alguno Grindetti y Grindetti Néstor Grindetti intendente de Lanús yo que te dije chino antes del fin de año se va a empezar a mover van a empezar a aparecer nombres de la política y ya de a poquitito empiezan a sonar bueno ayer Ritondo dijo que quería armar un esquema si no me equivoco me parece que esa es la palabra un esquema serio con personas que le quieran dar mucho a independiente en este caso nombró a Néstor Grindetti a Juan Marconi a Martín Redrado y a Martín Vistó bien aguanto el rojo dice Maximiliano Ler buenas como andan dice Mauricio Musench cuando termine esto hay que hacer una fiesta del rojo dice Nato el tropitango en tropitango la soy el rojo fest dice Gonzalo podemos armar yo no me pienso mover de quina así te lo digo Gonzalo le falta una gira Juan Chichino lo llevamos al año que viene claro obvio que sí si a mí me falta si a mí me falta entonces no me quiero imaginar lo que no sale nunca pero bueno lo dejamos ahí bueno para tema de los candidatos que tiró Ritondo o no los candidatos nombres gente que a él le gustaría y que le parece en serio si Greenbank que no fue mencionado en ese aspecto me parece por por Ritondo contestó que veía bien que se sumaran esos nombres que le parecía que estaba que estaba bien también otra parte de la política del club que también lo veníamos mencionando en estos días porque comienza a mover se falta un año y medio y un poquito más para las elecciones independiente serán en el año que viene a fin del año en 2021 pero bueno de a poco se va moviendo un poco el panorama pero como siempre decimos puede haber novedades día a día semana a semana y todavía falta muchísimo en todo este tiempo Buenas noches Genios dice Diego Medi pero no era novedad perdón por lo menos a mí no me sorprende dice Gonzalo Marino qué importante va a ser reconocer a Pusineri después de todo esto no cualquiera se banca este bardo y no le tocó una buena desde que llegó dice Rodrigo Ferreira me dijo David Abraham que no viene hasta diciembre dice Alan que hay 88 y que está complicado de volver al rojo mirá Alan es que se cae Maduro que debe haber un cambio político dice Mauricio buen corte te pegaste chino dice BraiC23 que se debe sumar por estos tiempos hola Reyes cómo están me pueden saludar dice Alexis Fernández Juanchi todo tuyo un abrazo grande Alexis Fernández Mauricio dice es una buena oportunidad para que surja algo decente hay que ver si la mafia Moyano lo permite con dos menos sí sí con nueve no se borra más dice Alexis Fernández que le mandamos un saludo y después leímos ese comentario así que por ahí caímos sí a ver está perfecto es la chicana no se tiene que olvidar que igualmente Independiente también le ganó con nueve y de visitante le ganó en 2017 también con un equipo totalmente alternativo con chicos que debutaban con el tercer arquero claro sí con el arquero con Joy esas esas cuestiones me parece que que quizás puede ser que que tenga un poco de falta de memoria pero bueno puede pasar puede pasar pero le recomendamos poné YouTube y ahí te van a aparecer las distintas victorias de Independiente contra Racing históricas lógicamente y si no pones promiedos vas a la parte de Independiente pones contra Racing te va a saltar al toque 22 partidos abrazo grande Alexis guión bajo Fernández dan a préstamos Cecilio Dominguez para Emirante Brown dice Martino te partió un tiro libre el ruso Alexis dice Tomás ya no Alexis te llevamos 22 partidos dice Blanco Marcos cómo estamos con los cupos extranjeros dice Guido al límite al límite al límite y es es un tema a resolver es un tema a resolver por ahora son 6 y vuelve Gaibor así que en ese caso serían 7 por eso por eso bueno tienen tienen que liberar un cupo bien no me respondiste lo de Dul que opinan de él como periodista dice sobre muy buen periodista lo hemos comentado también alguien hizo la pregunta yo también coincido buen periodista estuvo muy bueno el laburo que hizo Tamás durante la cuarentena en principio fundamentalmente con muchas entrevistas interesantes por lo menos a mí me gusta a mí también me parece un grandísimo periodista Franco que veo que dice Chinardo te acordás de la apuesta de Juanchi de la barba ahí estaba Juanchi era que en vivo te rapabas y te afeitaba te cortabas la barba si cumplías el hecho de cantar toda la canción cantaste un 25% en todo caso me tendría que afeitar esto lo tuyo Juanchi yo ya no prometo nada más me aburre la gente que no cumple la verdad que siga apostando con gente que no cumple habrá que esperar con Alvila en Jogis dice Lugo en Alione Juanchi en P dice Sobre Alexis tenés el grande Juanchi dice Branco Marcos vestite Juanchi por favor dice Lugo estoy vestido estoy vestido dice Brito Donte habla desnudo dice Sobre muchachos entiendan que para hincha de Racing ganarle a Rojo es histórico me cerraba perfecto dice Alexis Fernández bueno lo reconoce lo reconoce bien 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 perfecto vamos Juanchi es el cero Juanchi cerrando bocas en 3-2-1 un crack dice Rodri López Bianco Marcos que se ríe qué termo los hijos dios mío festejar ganar un partido 1-0 con un camionato Juanchi vestite para responder déjenlo allá a Gagibor dice Rodrigo Ferreira me parece que el chino le pidió a mi cliente la máquina de cortar el pasto para que la usen el pelo dice Pablo Daniel está enojado en serio parece viste viste te está atacando no sabía que Rosario era secretario de prensa qué onda pueden laburar tranquilos cuando van a libertadores de América excelente por qué no por qué no por qué trabajaríamos mal no la verdad que Ale siempre se muestra con buena predisposición para ayudarnos a que podamos cumplir con nuestro trabajo bueno ojo ojo porque me parece que los instagramers ganan mejor que los periodistas si vos Balmo le metes un poco de manija yo te digo arranco dejo todo y me transformo en instagramers estoy con vos ahí está podemos ser los nuevos Rodríguez Galati por ejemplo por qué no este cómo le podríamos poner Juanchi qué es eso Rosegido no Rosegido Rosegido bueno pensemos pero bueno es lo que hay no hay una vueltita de tuerca me parece pero me gusta Juanchi lo vamos a hacer el primer stand-up solamente de fútbol consulta amigos si estos jugadores que mandaron intimación hay uno que ya no va a jugar más pregunta Mauricio no a ver todos tienen contrato con independiente después obviamente si van a llegar ofertas serán analizadas pero todas las ofertas que lleguen al club van a ser analizadas esa es la realidad así que veremos lo dije la semana pasada para mí el futbolista que tiene más chance de dejar el club es Alan Franco pero bueno todavía no hay nada confirmado Belkis 9 dice la verdad los mufas entran dos sitios del rojo ya dan lástima loco qué complejo inferioridad tienen esta semana se terminan las luces dice Grypto Donte sí en sí por lo que tengo entendido se terminó en la semana pasada en esta semana se tendría que hacer la prueba de luces muy bien pero con 9 dice Omar K Reik y una banana bueno sí como el partido que independiente también le ganó con 9 le echaron a Méndez y al Marciano Ortiz apareció el Cebolla entró en el segundo tiempo gol y después apareció Lucero también gol y en el último minuto hay un video que es bastante conocido hasta con 9 no dan bueno es un tema es un video bastante bastante cómico bastante gracioso que lo suelo escuchar en mis días de tristeza está en calzoncillos Juan Chequillo dice Franco que veo tengo entendido que Tablafico se va del Ajax vuelve al rojo pregunta ojalá 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 hola genios dice Franco Quintana China un platinado al Odivala dice puro rojo Insta no estaría mal qué pasó que decían que pedían 45 millones por Taglia y ahora piden 25 millones dice Tomás ya no es que me gusta que me gusta que digas ya no me encanta es una caricia al oído no a ver digamos en el mercado de pases anterior seguramente pedían 45 en este van a pedir 25 por una cuestión lógica nadie te va a pagar con esta situación del coronavirus y al no saber cómo están los futbolistas ese dinero por un lateral izquierdo por eso en principio piden 25 millones después si se reanuda el campeonato y Tablafico siguen en el mismo nivel probablemente vuelvan a vuelvan a pedir un poco más de dinero pero en este caso más que 25 me parece me parece que igual es una cifra bastante aceptable sí sí y que obviamente habría un porcentaje que sea independiente claro definitivamente yo fui el primero en pedir que este programa se haga fijo dice Balmo es verdad uno de los más fieles no nos dejes Juanchi sos el único informando sobre el rojo dice Rodri López bueno muchas gracias dice Fran Ramini no no estoy enojado al contrario mi representante hoy me dio una buena noticia dice Pablo Daniel está malito muy bien Jorge Sospenso dice sobre Juanchi quiero una opinión tuya ¿qué opinás cuando nos dicen que ganamos muchas libertades empezando desde Semi hoy escuché un historiador del rojo dice puro rojo insta a ver digamos si vos decís ganó entrando en Semi parece que ganó cuatro partidos y listo no en sí independiente tenía que disputar muchos más partidos y en ese caso las reglas eran iguales para todos en ese caso creo que todos tenían las mismas chances nada más que independiente sí lo pudo conseguir y el resto de los equipos no y se corta digamos ahí la discusión independiente es el equipo que más copas libertadores tiene tiene siete y hasta ahora nunca nunca lo pudieron alcanzar ¿se sondea algún refuerzo? dice Facu Cristiani sí han llamado en muchas oportunidades a Abraham y a su representante después habrá que ver cómo puede estar su situación te requeremos Juanchi sos alto Dios dice Tommy Cuello el Juanchi de la gente dice Juan más Santa Marina che y en el predio ya van a estar terminadas las canchas que se estaban haciendo pregunta Matt Ezequiel y mirá yo me imagino que sí yo me imagino que sí Mati porque esto va para largo esto va para largo sinceramente así que creería que sí creería que sí porque de hecho tres de las cuatro canchas ya estaban completas y en la cuarta la verdad que faltaba muy poco muy poco para terminarla así que sí seguramente ya esté ya esté todo habilitado 9 vs 9 el último partido dice Gryptodonte y después del clásico de 2017 pidieron que deje de ser un clásico dice Tomás Llano Tommy Cuello que dice pero está muy bien los pechos fríos de ganarnos está muy feliz los pechos fríos de ganarnos con 9 la banda ya se descontroló dice Juan más Santa Marina para vos viene Agüero dice Facu Cristiano no hay que esperar hay que esperar hay que esperar de a poco estuve sin wifi un par de días y se los extrañé a ustedes dos saludos crack dice Ema Peralta gracias Ema por el aguante a vos también Chinito no importa que sea el equipo del set de mi cuello te queremos Juanchi crack dice Nacho Escobar una pregunta ¿saben algo de que se va Franco y Campania? pregunta Santi Suero bueno lo de Franco comentaba Juanchi antes que en todas estas transmisiones que es el que más chances tiene de una posible salida ¿no? sí definitivamente y después con Campania tienen que llegar ofertas primero para que se vaya hasta acá no ha llegado nada concreto Chino te quiero si no son todos a Juanchi dice Gonzalo gracias Gonzalo igual claramente nos ponen muy contentos los halagos que recibe Juanchi cuando recibimos los dos cuando recibe la página porque nuestro trabajo es para ustedes y es con ustedes por eso lo lo hacemos de esta manera interactuamos leemos todos los comentarios así que bueno a mí no me molesta para nada sino que me pone contento que lo halaguen a Juanchi nada en sí es un laburo en conjunto es un laburo en conjunto como necesitamos del público después también necesitamos digamos de 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 tu buena voluntad Chino y de de tu capacidad mira se unió justo Noray Nakis a la transmisión que pone unos unos gestitos de risa el ex vicepresidente de Independiente así que bueno Chino ya son las 23 y hasta acá llegamos mirá hoy me tuviste que cortar vos rápido antes de irnos y agradecerles porque hay muchísima gente que está ahí el miércoles nos vamos a volver a ver como siempre hoy arrancamos un poco más tarde culpa mía lo tengo que decir arrancamos 22 15 en vez de 22 horas y se termina 15 minutos antes también por culpa mía 15 minutos antes por culpa del señor Ejido que tiene un compromiso previo y no sé si lo quiere decir o no y que tiene que terminar a las 11 de la noche bueno por eso ves ahí te está diciendo dale falta de escribidos si no te mando al banco o sea ya ya me están me están esperando me están poniendo mucha presión mucha presión igual a ver es dupla técnica así que en todo caso tendría que ser una decisión en conjunto de si voy al banco o no pero me encanta porque la gente te está esperando mira Juancho ya se traslada hacia la pay y los compañeros están ahí pendientes acá metidos si olvidate están todos prendidos acá eso es un lindo grupo están todos prendidos acá por suerte por suerte me bancan eso es lo importante estoy leyendo muy lindos mensajes gracias mirá que he cambiado que estoy ahí está opa mirá lo que nos vamos encontrando algún día vamos a hacer el tour por lo de Gido podríamos hacer ¿no? para conocer podríamos hacer sí sin duda muy bien bueno gracias algún día algún viernes o sea viernes consecutivos ¿no? podríamos hacer un ping-pong el chino Rosenberg de Gido y después un ping-pong de Gido al chino Rosenberg me gusta me gusta tu idea Juanchi picante picante sí tremendo no sé lo que puede salir de esa foto de esa de ese juego pero bueno lo vamos a intentar obviamente obviamente me parece que está bueno como para intentarlo para que la gente conozca un poquitito más del chino Rosenberg y bueno y de quien habla ¿no? lógicamente pero bueno yo creo que va a estar interesante me parece que ya sabés para dónde voy a apuntar yo sí más a si tenés alguna camiseta cuál es tu primera camiseta bueno tampoco te quiero te quiero adelantar mucho ¿no? porque si no bueno te estarías simplificando un poco la cosa y sí no pierdes la gracia bueno te dejamos porque acá tus compañeros ya me empiezan a escribir a mí por privado corten la transmisión jueguen jueguen Juanchi suerte en el torneo el miércoles me contás cómo te va a las 22 horas nos volvemos a encontrar y el viernes en el fin le salimos campeones bien lo vi muy bien felicitaciones el viernes jugamos en Seguro Rojo además de obviamente la información que te damos día a día con lo que va ocurriendo y también con lo que ustedes van preguntando aquí en las transmisiones gran abrazo Juanchi mucha suerte nos vemos el miércoles dale un abrazo grande Chino cuídate y bueno también el saludo para todos los hinchas independientes que se prendieron a un nuevo vivo de Soy del Rojo hasta la próxima que estén muy bien cuídense nos vemos el próximo miércoles abrazo grande chau 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 Gracias.